Mucha atención a este informe especial y es que a esta hora del día se reporta una colisión en la carretera CA5, un accidente específicamente por la villa de San Antonio. Todos los detalles con nuestro compañero Lenín Acosta. Adelante, buenos días. Así es, muchísimas gracias compañeros de Hable Como Habla, Televisión Digital, a esta hora ubicados en la carretera CA5, específicamente a la altura de Los Palillos, aquí en el municipio de La Villa de San Antonio, ya que aquí hace unos instantes ha volcado esta rastra aquí, que se encuentra en la mediana de ambos carriles, tanto de ida como de venida. Y lo mejor de todo, que no pasó a Mapa. El conductor salió ileso, que es lo mejor de todo. Y aquí ya se encuentran en este momento los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte. La placa de esta rastra es, bueno, es en su cabezal, AAS 7240. Mire, AAS 7240 es la placa de esta rastra. Ya se encuentran personas aquí ayudándole al conductor, ya se han quitado la batería, están sacando su propiedad para, bueno, que vengan aquí los miembros de las grúas y poder sacar aquí sus propiedades. ¿Caballero, usted era el conductor de la rastra, caballero? No. ¿Y qué es lo que traslada esta rastra? No sé. ¿Está apoyándose aquí? Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Ustedes escucharon cuando sonó el bombazo? Sí, sí, se escuchó. ¿Pero está vacía la rastra? No, está cargada. ¿De qué? No sé, yo ahí veo como vidrio que trae, como envases vacíos, creo que. ¿Envases vacíos de cerveza? Bueno, muchas gracias. Mire, ¿están ahí el conductor de la rastra que hay? No, él está adentro, pues ya salió, ya solo se hizo unos rasponcitos. Ahí está sacando la ropa ahorita. ¿Pero él está bien? Está bien. ¿Necesita que llamemos a la Cruz Roja a los bomberos? No, pasó alguien que trabajó en la Cruz Roja y lo examinó y está bien. Muchas gracias, mire, gracias. Unos rasponcitos menores. Aquí, Leves, ya en este momento se están sacando sus pertenencias, porque aquí uno es uno a la bulla y otro a la cabulla también en esta carretera. Cuando se dan estos accidentes, siempre hay problema, ¿verdad? De que unos vienen a la bulla y otros a la cabulla. Caminemos, David, para que mostremos. Aquí, yo creo que esta es de la cervejería hondureña, porque vino bastantes envases vacíos, envases vacíos de cerveza en su interior. Me imagino que iba con rumbo hacia el norte. Realmente, mire, vamos a enseñar por aquí. Hay bastantes vidrios en este lugar. El conductor, pues, tuvo la agilidad de mejor orillarse y caer aquí en la orilla de calle para no, bueno, para no tener ningún problema con otro vehículo. Sí, son envases vacíos. Envases vacíos de cerveza son los que lleva esta rastra que ha volcado en este lugar. Y, bueno, gracias a Dios, repito, no han pasado, no pasó a Maba, solo daño material, su conductor se encuentra bien. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora del casi mediodía en Comayagua, 11.53 de la mañana, donde estamos completamente en vivo y en directo mostrándoles a ustedes este accidente que ha ocurrido en este lugar. Si ustedes no tienen consulta, compañeros, adelante con ustedes. Gracias, Lenín Acosta. Bien, mucha prudencia cuando usted conduce cualquier tipo de vehículo inmediatamente.